El padre Alberto Lineros también compartió con la comunidad universitaria en esta Semana Cultural. En el marco de nuestras bodas de oro, aseguró sentirse honrado de visitar esta Casa de Estudios Superiores en una fecha tan especial. El reconocido sacerdote llegó a la institución para realizar una conferencia motivacional para jóvenes, que desarrolló en el último día de actividades de la decimosegunda Semana Cultural. El rector Rubén Escorcia Caballero, directivos, estudiantes, docentes, personal administrativo y apoyado en la experiencia que le dan 19 años como sacerdote, hizo lo mejor que sabe, llevar un mensaje de optimismo, de perseverancia y de automotivación y autoaceptación. Lo importante no es no tener líos, lo importante no es que te vaya bien siempre, lo importante es que cuando tengas líos y tengas problemas, sepas enfrentarlos, sepas asimilarlos y seas capaz de volverlos trampolín para salir impulsado hacia la consecución de tus sueños y de tus utopías. Al referirse a las bodas de oro de la institución, aseguró que cumplir 50 años es un punto de partida, una meta muy importante, pero es una experiencia que nos tiene que retar a ser cada día mejores. 50 años es bastante cuando uno se para aquí y mira hacia atrás, pero 50 años es muy poco cuando uno mira hacia la eternidad. Entonces, hay ahí siempre un punto de partida que a la vez es un punto de llegada. Es decir, llegamos a 50 años, es una efeméride muy importante, pero también ahí hay que lanzarse. Inmediatamente esa experiencia de llegar allí nos tiene que lanzar a nuevos proyectos, a nuevos sueños, nos tiene que retar. Cumplir 50 años tiene que retar a las personas. Esto es lo más importante. Ahora, yo pido al Dios de la vida que bendiga a cada una de las personas que forman parte de esta institución, a cada una, desde el señor rector, desde los que pertenecen al Consejo Superior, hasta cualquiera de las personas que trabaja y que presta un servicio, que se sientan bendecidos por Dios, que se sientan llenos del poder de Dios y que sepan que Él está con nosotros dándonos fuerza para que cada uno haga lo mejor. De igual forma, el padre Linero destacó la formación de profesionales con calidad académica realizada por la Universidad del Magdalena, así como la importancia de la labor realizada por el rector, Rupert Scorcia Caballero, a quien describió como una persona inteligente y capaz de liderar una excelente administración. Tengo la sensación de una excelente administración, tengo la sensación de alguien que está guiando de manera inteligente, de manera sabia, los caminos de esta institución tan importante para el departamento como para la región.